Mi nombre es Tanusha Hub, soy gerente de operaciones de RD Rental, una empresa dedicada al alquiler de maquinarias y equipos en los diversos sectores industriales del Perú. En esta oportunidad me encuentro presentándoles nuestros equipos New Holland de Mitsui, con quienes mantenemos una relación comercial estrecha, brindando el mejor servicio a los equipos para la mejor prestación de los mismos a nuestros clientes. Mitsui está en el mercado agrícola y agroexportador peruano a través de la marca New Holland. En esta ocasión nos acompaña el T4.85N, un tractor agrícola italiano de 87 HP de potencia, transmisión Power Shuttle y mejores dimensionamientos para poder entrar en aquellos cultivos de agroexportación difíciles de operar. Hola, soy Percy Becerra, soy jefe comercial Región Norte en Mitsui. Los invito a conocer nuestro local en carretera Panamericana Norte, kilómetro 779 Mitsui Chiclayo y puedan conocer nuestro portafolio de productos New Holland.